El Vaticano dice que ser madre soltera no impide el acceso a la Eucaristía. En algunos países, tanto los sacerdotes como algunos laicos de hecho, impiden a las madres que han tenido un hijo fuera del matrimonio acceder a los sacramentos e incluso bautizar a sus hijos. El Papa Francisco nos recordaba que la Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera, en ella Cristo mismo está verdaderamente entre nosotros para alimentarnos, consolarnos y sostenernos en nuestro camino. A las mujeres que en esta situación han optado por la vida y llevan una existencia muy compleja a causa de esa opción, se les debe alentar a acceder a la fuerza sanadora y consoladora de los sacramentos. El Papa Francisco ha reconocido la valentía de estas mujeres por seguir adelante con su embarazo. Sé que no es fácil ser una madre soltera, sé que la gente a veces las puede mirar mal, pero te digo una cosa, sos una mujer valiente porque fuiste capaz de traer hijos al mundo. Vos podrías haberlos matado en tu vientre y respetaste la vida, respetaste la vida que tenía dentro tuyo y eso Dios te lo va a premiar y te lo premia. No tenga vergüenza, anda con la frente en alta. Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo. Te felicito, te felicito y que Dios te bendiga. Mis hermanos, para todas las madres solteras y que viven una vida en santidad, pues el Papa Francisco dice que no se le impida el acceso a la Eucaristía. Qué bendición, mis hermanos, el que las madres solteras puedan recibir y tener el acceso a la Eucaristía previamente a la confesión. Amén.